Buenos días, hermanos, a hablar hoy de la segunda bienaventuranza. El texto que tenemos es el capítulo 5, versículo 4, que dice Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos, pues, a considerar esta mañana esta bienaventuranza que tenemos en la introducción al Sermón del Monte, al principio, y que, como vemos, tiene una importante declaración, que es la de que aquellos que lloran recibirán consolación. Bueno, este es el texto, son palabras, por lo tanto, muy breves, muy cortas, pero cargadas y llenas de significado que nosotros podamos esta mañana, pues, a considerar. No olvidamos que estamos hablando, en estas bienaventuranzas, de la definición del carácter del creyente, del carácter cristiano. Y cada vez que hablemos de una de estas bienaventuranzas, hemos de recordar cosas que ya hemos dicho. Hemos dicho que estas bienaventuranzas las hemos de tomar todas en conjunto, porque el carácter del cristiano no es tener algo de la primera y la tercera, o la cuarta y la séptima, de las bienaventuranzas, del carácter que reflejan aquí. El carácter del cristiano no es una especie de carácter que se puede formar con dos o tres de estas bienaventuranzas, porque hemos dicho que lo tomamos y debemos tomarlo en su conjunto. Son todas ellas. Es decir, que en el carácter del cristiano tiene que haber estos rasgos, estas modalidades del carácter, indicadas en cada una de las bienaventuranzas. Y, naturalmente, la fuerza o la intensidad de estos rasgos es algo que no podemos calibrar fácilmente, pero tiene que estar ahí siempre. Más o menos, en todos los creyentes han de existir estas características, lo cual quiere decir que nos deja un espacio muy grande para ir creciendo. Precisamente está unido esta cuestión a la cuestión de la santificación, porque la santificación significa que cada vez más nos identificamos con el carácter de la persona de nuestro Señor Jesucristo, hechos, pues, a su imagen espiritual. Y lo que tenemos aquí es eso, es un retrato espiritual, es un retrato espiritual con esos rasgos en los que debemos ir creciendo, aumentando, pero todos tienen que estar, todos. Por lo tanto, no puede haber, por ejemplo, no puede haber un cristiano que, sí, que sea pobre en espíritu, pero que no sea misericordioso. No puede haber un cristiano que tenga algo de limpio corazón, pero que no sea pobre en espíritu. No puede ser un cristiano que llore, pero sin embargo, pues, que no tenga nada de soportar el padecimiento por causa de la justicia. Y así, todos, es decir, estas bienaventuranzas no se pueden excluir unas a otras, sino que hemos de tomarlas conjuntamente y hemos de saber que todo esto ha de encontrarse en un carácter cristiano. Repito, en más o en menos grado. Siempre, pues, dejando la puerta abierta para ir creciendo y aumentando en ello. Bien, pues, hoy tenemos esta segunda bienaventuranza. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza, que representa, como he dicho, un rasgo del carácter cristiano como las otras, puede parecer un poco extraña, un poco, incluso un poco paradójica, o a veces un poco contradictoria, según como uno lea la Biblia. Porque alguien podría decir, ¿cómo es que nos dicen bienaventurados los que lloran? Cuando la Biblia, en muchos lugares, nos dice que nos alegremos y nos gocemos. ¿Cómo puede ser una de las bienaventuranzas el rasgo del llorar si, en otros lados, la alegría y el gozo lo tenemos como un mandamiento incluso? Gozaos, gozaos otra vez, gozaos, os digo. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la Carta a los Filipenses y en otros muchos lugares, es una especie de advertencia y de mandamiento casi, de que el carácter del cristiano también tiene que ver con el gozo, con la alegría. Y hay una alegría de salvación y hay una serie de hechos por los que el cristiano debe ser una criatura alegre. Sin embargo, aquí nos encontramos con algo diferente, porque habla de la bienaventuranza, de la felicidad incluso, de la dicha, de los que lloran. Y claro, el llorar no es precisamente una indicación de gran alegría. El llorar se asocia más bien a la tristeza, el llorar se asocia a la aflicción y a toda una serie de circunstancias que no son, en principio, como para dar saltos de gozo. Así que esta bienaventuranza parece un poco extraña a primera vista, pero realmente hemos de examinar la escritura y tomarla toda en su conjunto y saber que la Biblia nos habla efectivamente, nos habla de alegría, nos habla de gozo, nos habla de regocijo, nos habla de grandes expectativas que llenan nuestra boca incluso de risa, como dice la Biblia, pero que también al mismo tiempo la escritura misma nos advierte que hay por el medio también lágrimas, hay lamento, hay aflicción, hay gemir y muchas más cosas de estas en la experiencia de la vida cristiana. Y, claro, hemos de saber conjuntar estas dos cosas, porque no son irreconciliables, no son extremos opuestos. El que por una parte haya gozo y regocijo y por otro lado también haya lamento y lágrimas y dolor y aflicción, y que se diga que es feliz y bienaventurado y que llora, pues no es irreconciliable, ni mucho menos. Pero hay que tener en cuenta que los que profesamos la fe en el Señor Jesucristo y las promesas que Él hace, tenemos ante nosotros toda una manera de vida que es diferente de la forma de vida y de la mentalidad del mundo que nos rodea. En general, la persona que no es religiosa, no es creyente, en general digo, hay una especie de filosofía de la vida, de manera de enfocar la vida en el mundo de hoy, que es la forma mayoritaria, que más bien insiste en que las personas deben pasárselo bien, lo mejor posible. Ya sabéis que eso es una frase hecha, es una frase hecha, casi casi yo diría el objetivo de muchas personas. Parece como si hay una especie de manía por pasárselo bien, como se suele decir, del hecho de la diversión y el conseguir de la manera que sea alguna forma de placer o alguna forma de inhibirse de todas las cosas y de trasladarse a ese mundo irreal de una felicidad muy dudosa. Bueno, esto, en el mundo de hoy, sobre todo en el mundo que tiene más medios económicos y que más o menos está más desarrollado, pues está clarísimo que esa es la meta más importante de muchas personas. Hay muchísima gente que la única meta que tienen en la vida es pasárselo bien, reír. Hay una especie de, pues yo diría, de estructura social que es la idea de distraer y hacer reír y hacer que uno se olvide de todo, sobre todo de las cuestiones graves o cuestiones que pueden preocupar. Bueno, eso es así, es así. Tenemos pues todo esto que se llama la industria del ocio y de la diversión que viene a ser algo cada día mucho más poderoso y más importante y la gente gasta precisamente para poder reír y divertirse. Y esa manera de entender la vida, esa forma de buscar esa especie de risa y de diversión, pues naturalmente es una huida, hace que la gente se olvide de las cuestiones graves, de las cosas preocupantes. Incluso hay gente que, bueno, para tratar las depresiones de las personas, para tratar que una persona esté pasando por un momento de gran tribulación, pues le recomiendan, ah, pues usted tiene que divertirse, diviértase usted y olvídese de eso. Esa es una especie de consejo un poco barato, pero es un consejo que muchas veces lo dan y hay algunas corrientes, incluso entre los médicos y entre gente que trata, y psicólogos y psiquiatras y todo esto, porque hay una manera de pensar que también es eso. Bueno, usted diviértase, olvídese, porque parece como si, digamos, la receta, el remedio, el remedio contra la tristeza sea, pues, el reírse. Bien, esa es una especie de mentalidad que tenemos hoy día alrededor nuestro. Es curioso que, por ejemplo, en la vida de la persona más gloriosa que tenemos en la Biblia, la persona de Jesucristo, leemos muchas cosas del Señor, de su carácter, pero es curioso que nunca, nunca leemos nada sobre que el Señor Jesucristo se riera. Aunque yo estoy seguro de que seguramente tuvo algunos momentos, pues, claro, por supuesto, de reocijo y de alegría, muchos, muchos. Pero se nos dice de Jesucristo que lloró, se nos dice de Jesucristo que montó en cólera, se nos dice de Jesucristo de varios estados de ánimo del Señor, sin embargo, no leemos nunca de la risa del Señor Jesucristo. No parece ser que esa fuera una característica suya. Y esto no quiere decir, alto, nadie interprete, nadie interprete que un cristiano no se puede reír entonces. Claro que sí. Incluso hemos leído antes, ¿verdad?, este, este Salmo 126. El Salmo 126 es un Salmo precioso. Y es un Salmo que hemos de poner en relación con esta bienaventuranza, porque el Salmo 126 habla de las dos cosas. Habla de la risa y habla también de la aflicción, del llorar. Las dos cosas en su tiempo, en su momento, en su momento. Dice, porque es un Salmo en donde se está pensando los judíos que estaban en la cautividad, lejos de Jerusalén, que estaban purgando allí, pagando la terrible obcecación y ceguera de sus antepasados, de sus padres. Estos judíos que estaban en Babilonia, en la cautividad, pues, están pensando el día cuando el Señor les haga volver, cuando el Señor haga regresar a Jerusalén y dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca se llenará de risa. Y podemos imaginarnos el pueblo de Israel en la cautividad en Babilonia. los verdaderos creyentes, los fieles, ¿cómo estaban allí? ¿Cómo estaban en Babilonia? Los fieles. Estaban, estaban destrozados. Los creyentes en Babilonia estaban destrozados. No paraban muchos de llorar porque habían ido allí como prisioneros, exiliados, habían perdido todo. Estaban allí humillados, rodeados de gente pagana, con una presión terrible que en muchos momentos no les dejaban ni siquiera poder adorar a su Dios ni practicar sus creencias. Estaban allí rodeados de un sistema en todos los sentidos contrario al que ellos habían aprendido de las Escrituras, de la Palabra de Dios. Estaban en Babilonia pues como ciudadanos de tercera categoría. Y su pensamiento estaba siempre en el día que volveremos, el día que podamos volver otra vez a Sion. Y por esto el Salmo 126 dice cuando el Señor haga volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan. Como diciendo es algo que casi no nos lo podemos creer el día que eso pase. No nos lo creeremos. Será algo tan extraordinario y maravilloso. dice entonces nuestra boca se llenará de risa. O sea que sí que hay lugar hay lugar para la risa claro que sí. El creyente tiene muchos motivos para reír reír de alegría cuando cuando la alegría desborda el corazón cuando la alegría verdadera por causas realmente hermosas llena y abundantemente el corazón entonces hay motivos para reír no es malo reír claro que sí pero también la Biblia nos habla de una risa loca la risa loca la risa vacía la risa del que por cuestiones absurdas a veces por cuestiones muy contrarias a la palabra de Dios la gente se ríe claro que sí claro que la gente se ríe vamos a muchos lugares podemos ir y la gente se ríe a veces de cosas como digo que en sí mismas son ofensivas a Dios pero la gente ríe por cualquier causa acordémonos que los mismos israelitas ¿os acordáis cuando Moisés bajando del monte de recibir las tablas de la ley se encontró al pueblo se encontró al pueblo danzando cantando y alegrándose y riéndose y se habían hecho allí un ídolo de oro se habían hecho allí un becerro de oro y todo el pueblo estaba allí de fiesta riendo comiendo cantando es la filosofía de los que dicen comamos y bebamos que mañana moriremos pasemos lo mejor posible hoy mañana quien sabe por lo tanto hoy vamos a pasarlo bien vamos a reír hoy esa risa es la risa loca esa es la risa del que no piensa es la risa del que busca simplemente olvidar cuestiones importantes sí existe esa clase de risa existe pero esa no es la risa del salmo 126 el salmo 126 habla de la risa que llena la boca de los que ven como la mano de Dios les restaura a todas aquellas bendiciones que antes habían perdido nuestra lengua se llena de alabanza y dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho con nosotros estaremos alegres dice el versículo 3 así que según el salmo 126 y muchos lugares de la escritura hay un lugar importante para la risa la alegría el gozo y todo lo que ha de llenar el corazón de un creyente por los motivos adecuados y en el tiempo y momento adecuado pero también vemos la bienaventuranza que dice son bienaventurados los que lloran así que también también hay una parte de nuestra vida que tiene que ver con el llanto con el lloro con la aflicción pero no se trata de una aflicción cualquiera o de un llanto cualquiera como antes decíamos no se trata de una risa cualquiera no todas las risas o las formas o las causas de reír son buenas o tienen una base o un fundamento espiritual que va pues igual aquí no todo el llanto es el que aquí se está mencionando esta bienaventuranza habla de son bienaventurados los que lloran pero claro no es por ejemplo no es cuando uno llora pues yo que sé pues a lo mejor porque porque ha tenido una desgracia cualquiera común hay mucha gente que llora y no tiene nada que ver con ninguna cuestión espiritual con ninguna cuestión de fe cristiana hay mucho llanto en el mundo claro que sí pero hemos de reconocer que no todo el que llora es un creyente porque aquí estamos hablando del llanto del lloro de los que creen de los que tienen este carácter de los que son antes hemos dicho son pobres en espíritu de los que son humildes por lo tanto de la humildad cristiana y de todas las demás cosas que dice aquí y entre una de esas es que también lloran de manera que estamos hablando de un tipo de o de una clase de llanto y no de cualquier clase de llanto si yo tengo un gran amigo o un familiar y le ocurre una desgracia o se muere es posible que me vengan a mí por causas sentimentales y por causas emocionales me vengan ganas de llorar uno puede llorar por eso claro y es muy normal es una parte normal de la vida y yo creo que también eso es una cuestión que esa clase de dolor pues es un dolor humano normal y perfectamente comprensible pero no tiene nada que ver con este lloro o llanto de este versículo es otra cosa es otra cosa estamos hablando aquí de un llanto por causas y de carácter completamente del espíritu un llanto que tiene que ver con cuestiones espirituales espirituales pensemos en la persona del señor jesucristo y pensemos en aquel famoso pasaje en donde él contemplando la ciudad de jerusalén nos dice la escritura que jesús lloró 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 por jerusalén estando él retirado un poco apartado de la ciudad y viendo aquella hermosa ciudad su templo y sus palacios sus casas sus plazas la gente que bullía por allí entraba y salía por las puertas de la ciudad toda aquella aquella visión de jerusalén era la visión de una ciudad en plena vida parecía que allí no pasaba nada y el señor jesucristo viendo la ciudad dice que se puso a llorar y podía haberle preguntado a alguien por qué llora mirando a esa ciudad si es una ciudad hermosa próspera van bien las cosas aunque están aquí los romanos y dominan pero la gente vive la gente está haciendo en su comercio entran compran venden viajan todo va en marcha todo está en marcha qué pasa por qué uno tiene que llorar viendo esa ciudad tan hermosa el señor jesucristo lloraba porque sabía lo que estaba próximo él sabía él sabía lo que iba a ocurrir él sabía que aquella preciosa ciudad con sus murallas y su templo y sus palacios iba a ser asediada iba a ser atacada destruida quemada y sus habitantes iban a ser degollados unos quemados otros forzados a huir espantados los que podían los que pudieron huir se iba a producir una tragedia terrible y también iba a ocurrir antes otra tragedia la misma ciudad se iba a responsabilizar de la muerte del enviado de dios del siervo de dios y ellos iban a traer sobre sí mismos la ira y el castigo divino viendo todo eso que iba a ocurrir la desgracia material pero sobre todo por raíces y por causas espirituales por la incredulidad por la falta de reconocimiento por la ingratitud viendo esto el señor jesucristo lloró y podemos preguntarnos es que el señor jesucristo era una persona una persona así depresiva o que lloraba por cualquier cosa no ciertamente que no en el equilibrio perfecto de su carácter le vemos que unas veces se regocija se regocija se alegra muchas veces en la escritura leemos eso que el señor jesús se regocijó en su espíritu pero aquí en este momento le había llegado la hora de llorar llorar no por lo que le iba a pasar a él no lloraba por su propia muerte por su propio dolor por su propia humillación no lloraba por eso lloraba por jerusalén porque sabía lo que iba a ocurrir bien hay un momento pues y hay un lugar y hay causas y razones para que los creyentes lloren y todo lo que hablamos en relación con la fe cristiana y con y con nuestra vida de espíritu tiene que tener siempre su momento o su parte de llanto no por las tragedias humanas simplemente no por causas meramente temporales no no sino por causas espirituales entonces fijaos que hay un poco la idea de que hay muchas iglesias hoy día una gran parte del cristianismo de hoy que no quiere saber nada de esto de llorar incluso hay una especie de evangelio de la risa dicen ahora hay una corriente por ahí que no sé que solamente dicen más o menos que bueno la señal de que unos creyentes que se ríe y que siempre está gozoso y alegre y claro eso es una falacia porque estamos diciendo que la alegría el gozo y la risa tienen su lugar pero eso no puede nunca quitar el lugar del llanto y del gemir y de la aflicción espiritual o sea que si queremos hacer un cristianismo donde solamente hay risa o donde el culto en la iglesia solamente es para divertir o si buscamos en la fe cristiana solamente o principalmente incluso este elemento de diversión pues estamos estamos pervirtiendo la realidad yo no leo eso cuando leo las escrituras y leo la vida incluso la vida de la iglesia primitiva o la vida de Israel o la vida del cristianismo en general yo no veo yo no veo esa especie de obsesión en la diversión en el reírse en el estar más o menos alejándose de los problemas de esa manera no la fe cristiana nos habla de un pueblo serio serio profundamente serio la fe cristiana es algo serio que tendrá sus momentos de risa y de alegría claro pero esencialmente es algo muy serio porque estamos tratando aquí en esta fe y en este camino de la fe cristiana estamos hablando de cosas muy serias estamos hablando de la muerte del unigénito hijo de Dios estamos hablando de la liberación del pecado y de el agente principal del pecado que es Satanás estamos hablando de un conflicto y de una guerra contra poderes espirituales invisibles que eso no termina nunca es constante mientras vivimos estamos de manera que no se puede uno tomar a la ligera esas cosas uno no puede pensar que vamos a divertirnos y a pasárnoslo bien y vamos a convertir a la iglesia en un sitio de más o menos casi como un circo donde todo se arrisa porque eso es ignorar eso es ignorar lo que está alrededor nuestro es ignorar que que hay un león rugiente en torno de la iglesia para despedazar y devorar a quien se distraiga de la misma manera que no se puede tomar la vida solamente como una cuestión de risa porque no es así porque eso sería ignorar la realidad tampoco nos hemos de tomar la vida por supuesto como una tragedia sin remedio tragedia lo es lo que pasa es que Dios trae remedio ha puesto remedio a las tragedias y por lo tanto hay que llorar muchas veces hay que llorar empezando por nosotros mismos porque vemos nuestra insuficiencia vemos nuestras deficiencias vemos nuestras debilidades sabemos que muchas veces ofendemos a Dios y a nuestro prójimo sabemos de nuestra pobreza en el amor y muchas otras causas que nos tendrían que hacer llorar y luego cuando miramos alrededor nuestro y sabemos muchas cosas como el Señor Jesucristo lloró por Jerusalén también nosotros podríamos llorar por muchas personas y por muchas situaciones y por muchas ciudades y por muchos lugares porque sabemos que el destino de todo eso es un juicio un juicio del cual el libro del Apocalipsis nos habla muy claramente hay un juicio pendiente sobre el mundo que es un juicio el que la destrucción de Jerusalén casi era como nada en comparación todo eso está ahí pendiente y nosotros lo sabemos por lo tanto no nos podemos tomar la vida como una risa continua pero tampoco hemos de caer en la depresión del que solamente llora y no tiene solución y no tiene esperanza nuestro llanto es un llanto dice aquí que recibe consolación esa es la diferencia el llanto de la persona que no tiene esperanza puede ser el llanto del desesperado el llanto del que no tiene remedio para nada no tiene contestación respuesta no hay nada que pueda solucionar la causa de su llanto pero el cristiano sí que la tiene la conoce cuando viene a nosotros ese dolor espiritual por causas espirituales también tenemos el consuelo de Dios y también sabemos que en la soberanía de Dios y en los propósitos eternos de Dios y en todo lo que significa esos planes perfectos hay un equilibrio y hay una justificación para todo la gracia de Dios hace posible la salvación y la justicia de Dios realmente explica el porqué de la destrucción final y el juicio sobre este mundo tenemos esa respuesta la gracia de Dios y la justicia de Dios por lo tanto ante estas cosas que ocurren ante estas situaciones del mundo de hoy ante la injusticia humana ante el imperio muchas veces de la prepotencia de la soberbia cuando vemos que parece que triunfa triunfa el mal y esa es una impresión que muchas veces nos recibimos de lo que está ocurriendo alrededor nuestro en el mundo parece como si las de ganar lo llevara siempre el mal y vemos las catástrofes y las guerras y el abuso contra los débiles y el sufrimiento de los pobres y vemos tantas cosas terribles que nos tendrían que hacer llorar porque parece como si el mal tuviera el control de las cosas pero la escritura nos dice que eso es temporal y aparente porque el mal no tiene el triunfo final en sus manos y os acordáis como en los salmos también esa reflexión se hace muchas veces ¿verdad? se hace el salmista dice por poco resbalaron mis pies o se deslizaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos del salmo 73 parece como el salmista dice pero es que parece que sea el mundo al revés parece que lo que triunfa son los impíos y dice yo por poco me dejo arrastrar por esa manera de pensar que cuanta más injusticia parece que haya más prosperidad el que hace las cosas mal a ese le van bien ¿cómo es posible? bueno eso es una causa de llorar claro uno llora por eso también también llora por eso pero recibirá consolación porque tenemos tenemos en primer lugar lo más importante la la consolación final de que últimamente Dios va a hacer justicia nada quedará sin juzgar nadie quedará sin llevar su pago finalmente aunque ahora parece que sí ahora en el breve tiempo de la vida pues hay muchos hay muchos criminales hay muchos homicidas hay muchos transgresores de la ley hay muchos que son responsables de terribles sufrimientos sobre otras personas que parece que se escapan sin pagar nada son muchos los que se escapan aparentemente se escapan pero finalmente serán juzgados y eso también nos ha de dar consolación porque el triunfo último es el triunfo de la verdad y la justicia y esa es la gran respuesta que la fe claro está es la cuestión de fe porque sin fe todo esto no tiene ningún sentido y más bien hay gente que se puede burlar de eso y el que se toma la justicia por su mano o el que quiere revolver el mundo por la fuerza pues pensando que con eso va a hacer justicia se equivoca es finalmente Dios quien va a hacer esto bien hermanos entonces para terminar hemos de pensar si alguna vez nosotros hemos llorado porque reír seguramente que si hemos reído y he dicho que es muy legítimo reír también hay cuestiones completamente o situaciones totalmente humanas normales que pueden hacernos reír claro que sí pero y llorar hay lugar o no hay lugar para el llanto en nuestra vida porque es que si nunca lloramos por nada de todo esto que estamos diciendo si nos deja indiferentes nos deja fríos si nos da igual si no nos hace sentir nada entonces es que falta falta algo en nuestro carácter quien no llora tampoco puede tener las otras características que las bienaventuranzas nos da de manera que si el salmo ciento veintiséis que hemos leído antes es un salmo precioso seremos seremos como los que sueñan entonces entonces están pensando están pensando en un día que ha de venir todavía entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres haz volver nuestra cautividad oh Jehová como los arroyos del negro y ahora fijaos nos habla en el versículo en el versículo 5 del salmo ciento veintiséis nos habla de las dos cosas los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán hay un tiempo para el llanto y hay un tiempo para la risa para la alegría pero en el tiempo de ese como dice aquí de la siembra cuando sembraron cuando ocurrieron las cosas que trajeron luego la ira y el castigo de Dios cuando aquello sucedió aquello era para llorar aquello era para llorar y acordémonos de Jeremías este hombre que lloró por Jerusalén tantas veces era el espíritu afligido de Jeremías lloraba una y otra vez por Jerusalén él sabía lo que iba a pasar también y por eso lloró por Jerusalén viendo la falsedad de los dirigentes de Jerusalén viendo cómo se iba la gente detrás de los ídolos y del culto a otras divinidades paganas y cómo se había instalado en Jerusalén la mentira la trampa el abuso la injusticia todo eso estaba a la orden del día en Jerusalén viendo esto el profeta no se podía reír nadie que sea responsable se puede reír de eso lloraba y se afligía y Jeremías era hombre de llanto y de dolor y no es porque la religión y la fe sea una cosa una cosa de personas siempre siempre digamos así con una cara de miserable la fe nos da la alegría y el gozo pero Jeremías Jeremías seguramente durante su vida no pudo reír ni un solo día nunca pudo reír Jeremías los que sembraron con lágrimas hay tiempos en que solamente hay lágrimas pero luego dice con reocijo segarán irán irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla pero volverá a venir con reocijo o sea el camino de ida llorando el camino de vuelta riendo las dos cosas están ahí y en la vida nos vamos a encontrar las dos cosas y sepamos en qué momento toca cada cosa pero la sensibilidad para llorar cuando hay que llorar hay que tenerla si uno es un hijo de Dios tiene que saber que hay muchos momentos que solamente se puede llorar que el Señor los bendiga amén en la vida lo que hubo es un hijo de Dios es un hijo de Dios que se puede tenerla un hijo de Dios que tiene que tenerla como una crisis conversation con reocija el bien es un hijo de Dios que debe tenerla y que la nuestra y que el Señor